Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video bueno. Yo les escribí que me dijera, bueno, que les dije que me escribieran, que les gustaría ver, varios escribieron como tipo vlogs. Realmente a mí sí me gusta ver mucho los vlogs como personas graban así. Voy a intentarlo hacer porque es como un poquito difícil con la cámara y con todo y como hablar y si no se ve bien, si no se ve bien, así que ténganme mucha paciencia. Bueno, ya les cuento que acaba de llegar el gimnasio, estamos en la tarde. Este video puede ser que tome varios días, pero bueno, la idea es mostrarles lo siguiente. Yo tenía este cosito de tablero, desde diciembre lo pinté y escribí por un 2021 lleno de salud y letras y les cuento que le traté de quitar la pintura y no quito, miren cómo se volvió. Entonces, la idea de lo que les voy a mostrar en este video es que lo voy a pintar porque aquí quiero ubicar mi mapa de la prosperidad. Ustedes hacen su mapa de la prosperidad. Yo aprendí hace algún tiempo a hacer el mapa de la prosperidad, me enredo. Y realmente lo hace rato, bueno, desde que llegué a Bucaramanga, desde la pandemia, no lo volví a hacer, o sea, como que lo quité. Y sí me gustaba mucho porque ahí la idea es que tú visualices y pongas todo eso que sueñas y eso que deseas a corto, mediano y largo plazo. Entonces, como que yo todos los días lo veía y como que uno solamente como que voy por esa meta, voy por esa meta. Y cuando tú los cumples, cumples algo de lo que pusiste, se siente demasiado motivante con que quieres cumplir lo siguiente. Entonces, pues lo quiero volver a hacer porque mi mamá el otro día me dijo como que oye, usted no volví a hacer esto, me hicimos una reflexión. Entonces me motivé y voy a hacer el mapa de la prosperidad. Si no lo has hecho, es demasiado cool, te invito a que lo hagas. Entonces, bueno, eso es lo que les voy a estar mostrando antes. Bueno, por acá también compré esto, que es una idea que quiero a ver si me sale. Miren este papel tan bonito, que parece como de madera, así como tipo madera, no, como mármol. Entonces lo voy a forrar, pero bueno, esto es para otra idea que tengo. Acá ya imprimí las fotitos, les iré mostrando más o menos como ahí colocan ustedes como su familia, amigos, amor, dinero, Dios, todo lo que ustedes quieran poner, lo imprimen para organizarlo. Entonces voy a pintar esto, voy a pintarlo primero de blanco, a ver cómo queda. Yo la pude pintar otra vez de negro, pero no quiero ponerlo blanco, para poderlo así luego colocar como colores chéveres. Entonces, bueno, voy a buscar la pintura y ya, bueno, aquí ya empecé a pintar y parece que sí, voy a coger bien el color. Bueno, acá les he mostrado lo que conocen, no lo conocen en mi estante, donde están todos nuestros cartillos, nuestros productos. Acá están nuestros bebés. Y bueno, me apunté a pintar a ver cómo queda esto. Y por acá está lo más lindo de la calle. ¡Viene lo más lindo de la calle! Les quería mostrar mi pin de lettering, sí, se los he mostrado por Instagram. Está demasiado lindo, me siento súper orgulloso cuando estaba con el bolso ahí. Chicaletere. Bueno, les cuento que la idea es que ustedes impriman como esas cosas que quisieran, esos sueños que quisieran cumplir en algún momento. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar. Digamos, quiero llegar a los 100.000 seguidores en Instagram, entonces me va a visualizar aquí, así sea. Me acuerdo que yo tenía el de los 10.000 hace algún tiempo. Yo veía, ay, ¿a dónde iba a llegar a los 10.000? Iban 1.000, 2.000. Entonces, es chévere como que ver la meta porque tú sabes para dónde vas y tienes un enfoque. Y pues creo mucho en eso y lo había dejado de hacer y creo que voy a retornar otra vez a eso. Bueno, pues, que me den la visa, bueno, esto es de empresas, viajes, familia. Pues de paso imprimí fotos de familiares y así demás. También para tenerlos ahí siempre, como de siempre mantener esa relación bonita. De siempre, pues, estar con amigos, con familia, con Dios también, con una mascota. Miren esta imagen tan linda que me pareció. Entonces, bueno, voy a empezar a recortar esto, a ver cómo queda. Y estoy esperando que se termine de secar la primera pasada de blanco para luego hacer la segunda y qué mejor. Y luego me pondré artística. Voy a utilizar, creo que vinilos de acuarela, a ver cómo me funcionan. Yo casi no pinto con eso. Pero compré unos y voy a probar a ver qué tal, qué tal pinta, qué tal nos queda. Entonces voy a hacerlo así como bien bonito para que quede un cuadro chévere que voy a tener acá en mi cuarto visualizando como todo. Hola a todos, buenos días. Estamos, bueno, en otro día. Acabo de levantar. Les quiero mostrar por aquí. Miren lo que quedó con la tablita que les mostré ayer que compré y el papel que ya lo borré. Entonces me encantó porque acá puedo usarlo para hacer foticos, para grabar. Está súper bonito. Y este pedido que acabo de empacar. Los marcadores. Tengo que cerrarlo para enviarlo. Y bueno, eso es como se ve en la mañana de este día. Bueno, les cuento que ya voy a empezar a pintar. Voy a utilizar estos de roseta que son acrílicos. Vamos a ver qué tal. Ahorita los estoy destapando. A ver qué tal van a pigmentar. No sé qué me voy a inventar, la verdad. No tengo que ver. Vamos a ver qué sale. Bueno, aquí voy a tomar esto. A ver qué tal. Tengo miedo, tengo miedo. Bueno, les cuento que me ha tocado comprar una cámara más pequeña para vlogs. Es para porque es que pesa mucho la cámara que tengo con el, con el, bueno, el osito este de aquí que no me acuerdo el nombre. Entonces, se me llenó la tarjeta de la cámara y no les pude seguir mostrando el proceso de la pintura. Así que les voy a mostrar más o menos cómo va, pues ya lo que llegó. Esta es la situación de los trípodes, el trípode grande que uso acá para la cámara. Este que fue el nudo que compré y que se los mostré en el video. Y bueno, así vamos. Entonces acá va quedando bastante fluorescente. Obviamente le voy a bajar el tono como con negro un poquito. Entonces, bueno, así vamos. Obviamente estos detalles hay que pulirlos. Solamente es la primera pasada. Ya me dedicaré a hacer la segunda pasada. A ver cómo nos va quedando. Bueno, les cuento que tuve que salir a un almuerzo y este fue mi outfit. Un vestido negro siempre será una buena opción. Y casi me caigo. Y bueno, ya me voy a cambiar para seguir trabajando. Solo fue el almuerzo del grado de mi cuñadito. Y listo. Vamos a continuar trabajando. Bueno, así vamos. En esta parte voy a hacerle como el borde. Voy a hacer este marcador que es el de Oricolor. Que me parece que es muy bueno para este tipo de superficies. Escribe sobre vinilo. Realmente me encanta. Me encantaría que vinieran este marcador solo. Porque en realidad es muy bueno. Y voy a hacerle estas rayitas así. Y yo creo que lo voy a dejar así. Me parece que ya está bonito. Ya se lo voy a hacer desde otra perspectiva. Para que lo puedan ver un poco mejor. Bueno, miren. Así quedó mi obra de arte. Bueno, yo no es que sea la más dura pintando. Pueden notarlo. Pero lo intento y me siento contenta pues con haberlo hecho yo. Siento que como cuadro está cool. Pues la idea es pegar las fotos aquí del mapa. Vamos a ver. Obviamente se va a tapar la decoración, ¿no? Pero pues no sé, quería hacer como algo mío y rescaté ese cuadrito. Vamos a ver qué caras mi mamá, ¿de qué le parece? Lo que voy a hacer es escribir mi nombre acá en grandecito. Voy a utilizar estos dos marcadores que me compren que son los Ocidesco. Y quiero poner un color moradito como este. Entonces la idea es como que pongan su nombre para colocarlo en el centro o arriba del cuadro donde vayan a hacer su mapa de la prosperidad. Voy a utilizar esta punta que es la punta brush. Y bueno, así, mire ya. Bueno, algo así vamos. Debo decir que el color como que se absorbió mucho y quería hacerle un poquito más fuerte para que se notara más. Pero bueno, ni modo. Entonces acá le dice sombra, le dice borde y le dice esa sombra rosada. Y le voy a finalizar aquí como haciéndole el borde al ladito de este fuchs, de este rosado. Y ay Dios. Y ya le voy a hacer como por encima de la letra alguna decoración. Y ya porque la idea es recortar esto por todo el borde, entonces no va a llevar decoración por los lados. Bueno, la idea para que ya empezara a hacer el mapa, para que tengan muy en cuenta la idea es que tengas como cosas espirituales. En tus creencias, en tus creencias, en Dios, en qué quieres reforzar, en la parte familiar, obviamente los amigos, el trabajo. Como te proyectas en tu trabajo, en tu trabajo, en tu trabajo, en la parte de la salud, el deporte, la alimentación. Como en, no sé, en lujos, si quieres tener, qué sé yo, un carro, un apartamento que quisieras tener. Alguna meta que quisieras cumplir, de pronto quiero que mi empresa siga creciendo, ¿sí? Entonces el crecimiento de algo. De pronto yo quiero aumentar mi economía, quiero ganar más, hacer un sueldo que me dé más dinero. Entonces la idea es que tengas en cuenta todos esos aspectos y son los que vas a colocar en tu mapa. Y la idea es que todos los días lo visualices, lo mires, como que mires cada una de las cosas y trata de buscar imágenes que sean muy cercanas a lo que quieres. O sea, como muy claro. Digamos, yo imprimí esta, que es una meta llegar a los 100 mil seguidores en Instagram. Entonces sé que quiero llegar a los 100 mil y voy fija a mi meta. No trates de poner metas que de pronto la imagen no se entienda qué quieres que te den. Me la pedí otro ejemplo. La visa, quiero la visa americana, ¿sí? Entonces, bueno, como que proyecta esas metas y, bueno, ya tengo acá listo mi tablero para empezar a pegar. Entonces miren ya cómo quedó mi nombre. Obviamente está muy colorido, pero esto me sirve loco para un cuadro o algo. Voy a pegarlo como con cintica de mascarar. Hay unas fotos que me faltaron por imprimir que no sé si me alcance para este video. Es porque quiero alcanzárselos a subir. Entonces, no sé si me des tiempo de imprimir las que me faltaron. Si no, por Instagram les estaré mostrando cómo quedó todo el final. Entonces ahí colocas como tu nombre y empiezas a pegar las cosas. Puedes colocarlo arriba o puedes colocarlo en el centro, como te elijas. O puedes imprimir una foto también. Bueno, no sé si me va a caer porque imprimí esta vez muchas cosas. Como que me focalicé en muchas cosas. Entonces voy a empezar cómo distribuir todo. Entonces, por ejemplo, este que dice la familia nació en el corazón y bueno, estaba la Biblia. Entonces, alguna meta que quiero siempre tener en mi familia, en mi hogar, en mí misma. Entonces la idea es como ir ubicando todo. Pero siento que no todo me va a caer porque son como demasiadas cosas. Pero la idea es como que vayas colocando lo más importante. Yo creo que imprimí demasiadas fotos. Voy a una foto con Javier para los que no lo conocen. Se los presento, que es claramente pues Javier también va a estar ahí. También quiero colocar ahí de primera pues a mi familia base, núcleo. Voy a ver si me acabo de subir porque imprimí un poco de fotos de mi familia. Pero no sé si puedo alcanzarlas a subir como todas las 200 fotos que puse. Pero bueno, vamos a ver cómo nos queda. Ay Dios. Y bueno, voy a ir distribuyendo. Voy a ir distribuyendo las foticos como por todo el espacio. Bueno, algo así quedó en mi pared. Hay unos espacios que luego los voy a rellenar porque como les dije me faltaron las imágenes. Bueno, no les acerco mucho porque bueno, también es algo como muy personal. Pero sí los invito a que lo realicen. Lo tengo ahí en la pared para verlos todos los días. El cuadro quedó chévere pintado. Realmente me gustó. Y sé que se tapa con las fotos, pero bueno, no importa. Me motivó pues a verlo porque sé que lo pinté. El mire ya al final sí quedó bonito. Sí. Me gustó. Mire cómo quedó al final. Sí, se ve bonito. Está chévere. Me gusta. Entonces cuando no hace algo para uno realmente se motiva mucho. Bueno, espero que les haya gustado mucho este vlog. Yo no sé si quedó bien o no. Cuando lo edite voy a ver. Es la primera vez como que lo hago algo así. O es la segunda vez. No sé. No tengo mucha práctica. Déjenme saber si lo hice bien. Que debo mejorar. Si se les gustaría que les grabara cositas así. Eso se hizo como en dos días. De eso me cambié ropa. Me volví. Me puse la otra ropa. Salí. Volví. Por una cosa de locos. Pero bueno, me invirtí así en telo. Y sobre todo el mensaje final de este video. El del mapa de la prosperidad. Realmente háganlo. Yo lo hacía antes. Lo dejé de hacer. Y otra vez ya viéndolo aquí. Me mentalizo. Veo eso todos los días. Y así como que eso te llena de mucho ánimo. Mucha fuerza. Mucha disciplina. Para poder cumplir todos esos sueños. Y esas metas. Porque vivimos este mundo. A ser felices. De eso estoy seguro. Y también depende de nosotros. Ser felices o no. O estar tristes. O aburridos. O luchar todos los días. Por conseguir eso que nos hace felices. Entonces les dejo un abracito enorme. No olviden suscribirse. Si aún no lo has hecho. Dejarle un like a este video. Comentar. Y nos vemos en un próximo video. No sé. Los quiero mucho. Bye.